Padre, para que juntos unánime podamos adorarte y exaltarte de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias Dios por todas tus bendiciones. En tu mano estamos, Padre, ayúdanos, Señor amado, adorarte y glorificarte de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias Dios por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, gracias Jesús. Nuestro hermano Domingo con nosotros. Aleluya. Bendecido. Bendito Dios. Dios me lo diga. Gloria, gloria. Santo Jesús, te adoramos. Dios te bendecido. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a echar que están puestos de pie de una vez. Vamos al Salmo 59 que el Señor puso en mi mente. Que se dé a este mensaje hoy aquí. Alabado Dios, aleluya. Gracias Dios de haberme sacado de ese lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña. Alabanza, gloria a Dios. Y enderezó mis pasos. Bendito Cristo. Gloria a Dios. Y de que hoy yo pueda ver estos hermanos escogidos por Dios. Que van a escuchar los cantos y la alabanza que Dios me ha puesto en mi boca. Oh, gloria. Salgo 59. Alabado Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Alabado Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La batería está agotada. 59 Salmo. Salmo 59. Sí, Señor. Santo Jesús, te adoramos, Dios. Hay poder en Jesús. Gracias Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Gracias Dios, aleluya. Mi alma te alaba, te bendice. Gracias. Esto es un día maravilloso que nos ha dado el Señor. En este día me siento contento que mi madre, mis hijos, mis hermanos. Lo tenemos que hacer como tú me tienes, como que queremos que estás mal. Y el Señor. He tenido este privilegio, Señor, de estar aquí. Mira cómo se encuentra acá por la gente. Mi esposa, ¿eh? A veces los hermanos se leen por los nueve. Pero que Dios nos dice algo, a veces es menos gracioso. Pero a veces es así, hermano. A veces es así, a veces Dios ha querido, a veces. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. El patrón me prepara. Este micrófono esté listo para que no me suceda lo que me sucedió hoy. Alabanza, Gloria a Dios. Vamos a leer, salvo número 59. Esto está bueno, esto está bueno. Dios dice Dios, Dios es nuestro amparo. 59. Libra de mi enemigo, oh Dios mío. Pone a salvo de lo que contra mí se levanta. Libra de lo que obre en líquida. Sálvame de hombre sanguinario. porque aquí están acechando mi vida hace junto contra mí fuerte no por falta de mi pecado mi oh Jehová se deleito mío ojen y se aperciben despierta para venir a mí encuentro y mira y tú Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel despierta para visitar toda la gente no haya misericordia de todo lo que sea ajevanta en iniquidad volverse a la tardez la llama como perro y ahora la ciudad es aquí preferirán con su boca cuchillo están en sus labios porque dicen quien oye tú Jehová te herrá de ellos te burlará de toda la gente de su fuerza es para de yo en ti porque yo es mi fortaleza si hasta aquí vamos para que el pastor pase por aquí yo dejo el comienzo de este culto de que todo lo que hagamos se haga venga pastor pase por aquí que los hermanos lo oigan también alabado Dios gracias padre en esta hora te damos gracias Dios eterno gracias que juntos podamos adorarte y glorificar gracias por tus palabras que ha sido leída ayúdenos a entender la misma gracias por todas tus bendiciones guíenos que juntos podamos adorar y exaltar tu santo y bendito nombre gracias Dios que la alabanza fluya de una manera especial para ti el único digno y merecer toda alabanza y toda adoración gracias Dios por todas tus bendiciones en tu mano nos ponemos ayúdanos padre diríquenos en el nombre que se damos gracias amén y amén gracias ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no hay otro que le ayude al termino la termina que no lo puedo el vino ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús porque este nombre sobre todo el hombre este nombre soy otro de la luz porque este nombre sobre todo el hombre este nombre sobre todo el hombre y de la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús ni en el cielo de la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús porque este nombre sobre todo el hombre este nombre glorioso de Jesús este hombre sobre todo el hombre este nombre glorioso de la luz y de la luz y de la luz y de la luz ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús y en el cielo ni en el cielo ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús porque este nombre porque este nombre sobre todo el hombre este nombre glorioso de Jesús porque este nombre sobre todo el hombre glorioso y de la luz glorioso de Jesús y de la luz en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no hay otro nombre como el de Jesús porque este nombre sobre todo el hombre este nombre glorioso de Jesús que este nombre sobre todo el hombre que este nombre glorioso de Jesús glorioso que lindo cantar avanza Señor gloria a Dios que adoramos Jesús gloria a Dios dice amén de corazón gloria a Dios aleluya hay que ser generosos muy ser vital gloria a Dios y no de corazón no de labios ni de oídos armémonos de corazón no de labios ni de oídos armémonos de corazón no de labios ni de oídos para cuando pico venga para cuando pico para cuando pico venga para cuando pico venga no se puede vivir como se puede llorar enojado con tu hermano como se puede llorar enojado con tu hermano que no yo no escucho yo no escucho la oración si no está respondiendo yo no escucho la oración yo no escucho la oración si no está respondiendo con tu hermano Como se mora Enojado junto al mal Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Y no está resucitado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Y no está resucitado Como se puede llorar Enojado junto al mal Como se puede llorar Enojado junto al mal Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Y no está resucitado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Y no está resucitado Gloria a Dios Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Alabanza No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo del cristiano Le da la mano y le dice Dios no hay un saludo del cristiano Dios no escucha la oración 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 Bendiga, mi hermano, no hay un saludo más lindo, que el saludo de cristiano, no hay un saludo más lindo, que el saludo de cristiano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, no hay un saludo más lindo, que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo, que el saludo de cristiano, le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria, vamos a poner a tu pastora que ore, que pase por aquí, ore, y todo el mundo la oiga. Amén. 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 En el nombre de Jesús y el pueblo que ama a Dios, siempre te va a amar y te va a bendecir y te va a engrandecer, porque tú eres bueno y poderoso y misericordioso con todos nosotros. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. En el nombre de Jesús y amén. Hay poder de Jesús. Hay poder de Jesús. Alabants, Señor. Mi alma te ha dado. hay poder Cristo vivo y adoramos Dios Santo pronto vendrá el Señor pronto vendrá el Señor y que se levanta gloriosa la tierra que con su abierta preciosa es tan elemental y así se le olvida su pueblo allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que en el cielo allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que en el cielo pronto vendrá el Señor allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que en el cielo que en el cielo allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que en el cielo cuando me diga que en el cielo para escuchar su voz cuando me diga que en el cielo que en el cielo que en el cielo que en el cielo Para escuchar tú, cuando me diga, en buen tiempo, allí yo quiero estar, para escuchar tú, cuando me diga, en buen tiempo. No me ha pasado aquí con nosotros, para continuar con nosotros. Dios me lo dirá, entonces tienes a la base de los tabúes, tienes mensajes, tienes postres. Lo que Dios tiene para hoy, para nosotros en este día de hoy, Dios me lo bendiga. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermano, aleluya. Dios nos alabanza, nos gozamos, aleluya, delante de la presencia del Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor y venimos con ese corazón dispuesto, adorable, alabable, verdad, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Dios bendiga a la audiencia, de la cual gloriosa nuestro Señor Jesucristo, morre siempre en sus vidas. Gloria al Señor, aleluya, y pues voy a cantar un alabanza, aleluya, para la honra y gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Señor. Aleluya. Y Señor. Aleluya. Hay poder Jesús. Por el Señor, déme entiendes. Vive mi Dios. Vive mi Dios. Hay poder Jesús. Él vive para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. No le déjeme alabar a Dios. Alable a su Dios.